Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo el rojo, más rojo que nunca con nuestros invitados con nosotros está don Pablo Victoria y su nuevo libro, que ya lo anuncié que me dice que no se lo anuncio, ya le digo, que quiere que vaya usted con el libro puesto aquí en la cabeza, don Pablo Victoria, Cuba, 1998, la conjura del miedo Háganos un adelanto porque hoy no le vamos a hacer la entrevista en profundidad pero haga usted un pequeño adelanto porque en otro programa se lo voy a hacer ¡Qué maravilla! Para que vea, me lo pongo aquí Nada, un pequeño adelanto del libro Muy bien No, que nos haga un pequeño adelanto Bueno, lo que cuento es lo que realmente pasó y no las dos o tres fábulas que se han contado porque bueno, cada país quiere tener una fábula, una historia que no corresponde a la realidad y aquí cuento realmente lo que pasó en Cuba y quienes fueron los protagonistas y quienes fueron los ineptos que llevaron al fracaso esta guerra Pues con nosotros está nuestro querido Fernando Martínez Dalmado Fernando, bienvenido una vez más Buenas noches, yo hablando del tema de Cuba, resaltar la crisis del 98, la palabra de un amuno que nos duele España Don Fernando, la gente ya no me pregunta, no quieren que usted hable de Cuba Mucha gente me ha venido y me ha preguntado ¿Por qué don Fernando ya nos cuenta esos encuentros sentimentales? ¿Por qué usted ha parado de contarnos esas historias? Porque no me lo pregunta y segundo, muchas cosas las callo, claro, evidentemente Bueno, pues adelantenos Algo, algo que la gente está deseándolo Bueno, pues nada Por ahora no hay nada nuevo excepto una pequeña cosa que... Una pequeña cosa Una pequeña cosa ¿Rubia, morena o pre-roja? Rubia, 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 sí ¿De Madrid o de fuera? De fuera de Madrid, de fuera de Madrid Sabía yo que cuando el río suena, agua lleva Periodista, sí, sí Pues amigos, seguiremos indagando en las aventuras de Don Fernando Nuestro galán de cabecera Y vamos a continuar esta Semana Santa, amigos Esto, pues bueno, ha sido una Semana Santa increíble De pasión Donde hemos estado en las mejores procesiones que hay en el mundo En Málaga, en Sevilla, en Madrid, en León, en Zamora, etcétera, etcétera En todos los pueblos de España tienen procesiones estupendas Pero hay también imágenes que, bueno Tienen ciertos problemillas en determinadas Semanas Santas Vamos a ver el siguiente vídeo ¿Y cómo son las Semanas Santas en tu pueblo? Imagínate que luego Mamá, escucho borroso Mamá No te beso No te beso Pues amigos, esto es un vídeo que nos ha traído Don Pablo Victoria Así son las Semanas Santas en su pueblo No, mi pueblo son muy bien comportadas Esa Semana Santa no corresponde, creo que corresponde a un país de locos Vamos a continuar, amigos, ya con cosas más Sería después de este pequeño impas Y quiero ponerme con esta noticia que nos habla de Beiras a Iglesias Las cuatro traiciones que llevaron a la cima a Yolanda Díaz Yolanda Díaz representa una de las mayores incógnitas de la política actual La expectativa sobre su figura después del nombramiento de Pablo Iglesias como su sucesora en el pasado mayo No ha dejado de crecer Algunos analistas sostienen que puede llegar hasta ser la presidente del gobierno Mientras que los sondeos revelan que despierta simpatía y cierto reconocimiento Incluso fuera de su electorado Pero ella tiene una, digamos, una oscura Una oscura, un oscuro pasado Dice, todo empieza en Ferrol Donde Yolanda Díaz es elegida concejal a partir de 2003 En la candidatura de Esquerda Unida Hija de un histórico dirigente de Comisiones Obreras Y del Partido Comunista Español Entre las instituciones tras ejercer de abogados laboralistas Durante un puñado de años En la campaña de 2012 La ayuda a un joven asesor que se llama Pablo Iglesias Viene de Madrid y es dueño de una prometedora Trayectoria electoral En esa etapa de las mareas En ese término se sirvió para fomentar la construcción de un sujeto político Que juntará los movimientos cívicos de protestas Los indignados del 15M Y en noviembre del 2015 En un mes antes de las elecciones generales Nace en Marea Una coalición formada por ANOVA Podemos Galicia Esquerra Unida Y ECU Galicia Lo cierto Que Yolanda Díaz, amigos Al primero que traiciona Es a José Luis Beira Después de su traición a José Luis Beira Y de su pasada por Marea Pasa directamente Al gobierno Y en el gobierno ¿A quién traiciona? A quien delega en ella Toda su responsabilidad Que es El señor Iglesias Don Fernando Martínez La trayectoria de Yolanda Díaz Es de traición Hay traición Y tiro porque me toca Y puede ser Pedro Sánchez El siguiente En ser traicionado Por Susana Díaz O Sánchez es tan traidor Que le supera A Susana Díaz En traiciones Susana Díaz Perdón Yolanda Díaz Yolanda Yo creo que están Más o menos a la par Porque en la izquierda Llevan la traición Porque nunca son fieles A nada Nunca son fieles A su patria No son fieles A sus amistades No son fieles A sus ideas No son fieles Absolutamente a nada Nada más que Son producto del momento Son producto de Una determinada ilustración Que todo lo Fundamenta En una visión A corto A muy corto plazo Pero yo siempre hago Una reflexión El otro día La hacía Junto a gente Que era Del Partido Popular Y no se habían Dado cuenta De esta reflexión Y la reflexión Era la siguiente Evidentemente Yolanda Díaz Ha traicionado Todo lo que podía Traicionar Porque sus ansias Personales Igual que las de Sánchez Si es que lo vemos En toda la izquierda Igual que las de Pablo Iglesias Igual que los de Esquerra Republicana Igual que los del PNV Por eso España Se fracciona Por eso Ellos no tienen Una idea en conjunto De en global De una sociedad unida De una patria unida Y sobre todo De una economía Que funcione En función A las necesidades De los individuos Que conforman la nación Ellos tienen sus ideas Cada uno la suya Y crecen Personalmente Traicionándose unos a otros Pero ¿Qué hubiera sido De Yolanda Díaz Si cuando se aprobó La reforma Que se hizo Precisamente Impulsada por Yolanda Díaz El señor Casero Que se equivocó en el voto No se hubiera equivocado Si es que otra vez Recaen las culpas Sobre el Partido Popular Esa reforma Que llevó Yolanda Díaz Al Parlamento No hubiera salido Para adelante Con lo cual La reforma laboral De Yolanda Díaz No se hubiera producido Con lo cual No hubiéramos tenido A Yolanda Díaz Probablemente En un ministerio Porque esa reforma Con lo cual Aquí están todos Conchabados Unos Por hacer Lo que saben hacer Que es traicionarse Y otros Por cometer Los errores tan grandes Que en la etapa Del anterior Partido Popular Con el señor Casado Tenían al señor Casero Que encima Se equivoca Y faculta Yolanda Díaz A que lleve adelante La reforma laboral Y ese es su gran éxito Bueno El gran éxito Que es mentira Todo Don Pablo ¿Quiere que vayamos Sacando trapos sucios De Yolanda Díaz? A ver Bueno Pues con el permiso De Don Pablo Yo voy a leerle La siguiente noticia Dice Los trapos sucios De Yolanda Díaz Un caso de pornografía infantil En su entorno Le salpica Y es que durante El periodo Cuando ella fue Concejala de Ferrol Y teniente de alcalde Como se ha podido saber Una de las personas De su máxima confianza Dentro del partido De Izquierda Unida Ramiro Santalices Estuvo vinculado Con delitos De pornografía infantil Así pues En 2009 Dos integrantes De Izquierda Unida Denunciaron a la cúpula Del partido En la que se encontraba Yolanda Díaz Un presunto caso De pornografía infantil En la organización Después de haber encontrado Que en uno de los ordenadores De la sede central Se había realizado Una búsqueda En Google Sobre el tema Asunto que Sin embargo Fue tapado por el partido Procediendo ambos cuadros De Izquierda Unida A llevar El 2 de febrero De 2009 El asunto Ante la policía De Ferrol Denuncia interpuesta En la comisaría Que provocó Apenas un mes más tarde Que ambos trabajadores Fueran acusados De falsedades Y expulsados Del partido Un caso Que quedó Totalmente tapado Desde el partido Hasta el 2016 Cuando Ramiro Ministra ocultarán los hechos Un colaborador Un colaborador Que luego ya fue condenado Por utilizar Pornografía infantil Por decir Que le gustaba Abusar de niña De 10 y 12 años Y viene aquí Hablarnos una tipa De esa calaña Además Vinculada al partido comunista El partido más asesino De la historia De la historia mundial Te viene a hablar De la paz De la luz De las flores Oye no Habla de la paz De las flores Y de los niños Pero primero Si sale un pedófilo Lo tiene cerca Tienes que ir a por él Y si no has ido a por él Es porque Prefieres El partido Antes que los derechos De los niños Por ejemplo Por ejemplo Bueno Siempre ha sido así Tú bien sabes Que el partido comunista Este partido comunista Que tenemos aquí En cabeza De Irene Montero Pues tú sabes Que también ha dicho Que si un niño consciente Pues no hay ningún problema Pero vale la pena Decir lo siguiente Eso de que Yolanda Díaz Pueda ser presidente De España A mí me parece Que eso es más Un sueño húmedo Que cualquier cosa Pero bueno Pero un sueño Un sueño húmedo De pedófilo O de Yolanda Puede ser de Yo creo que de Yolanda Pero bueno O de los dos O de los dos Pero A mí se me antoja Fíjate tú Que esta relación Relaciones amistosas Medio querendonas De Yolanda Díaz Con Pedro Sánchez Se me antoja Que es como los amores Del alacrán Con la alacrana O del alacrán Del alacrana Con el alacrán Que después del coito La alacrana Mata al alacrán Y yo creo Exactamente Y yo creo que Yolanda Díaz Va a matar A Pedro Sánchez En estas próximas elecciones Pues amigos Yolanda Díaz Nos presentó A toda su cúpula Y entre su cúpula Pues hubo un Tipejo Un aprendí De brujo Un futuro Paniaguao Estos políticos Jóvenes Que quieren vivir A costa del erario Público A pase de Demagogia Y de mensajes Rancios Y caposos Pues que decía Que la culpa De todo lo que está pasando Es de nuestros mayores Escuchen A este engendro De las nuevas generaciones Del Partido Comunista Es que no queremos Tragar Simplemente O sea Que en otras generaciones Que en otras generaciones Se haya Permitido Pues abusos De muchísimos tipos O cualquier tipo De explotaciones Bueno pues Haber peleado Aquí estamos Para hacerlo Entonces hemos venido Porque no queremos Seguir más Pero que dice Esta pequeña Sabandija Amigo Que dice Primero Si tú estás ahí Es porque tus abuelos Tus padres Y muchos más Han trabajado Como bestias Para que tú salgas Y digas Esas sandeces Que te empiezan A caracterizar Nuestros abuelos No permitían Ningún abuso O es que Se permitía La violación Es como decir Que ahora El gobierno Socialista Permite la violación Y además Beneficia a los violadores Con permisos Con rebajas Penales Esta gente Es absurda O sea Quieren romper Nuestro pasado Quieren ponernos Como si vinieramos Del cielo Y nos ponen ahí Pero no Ignorante de la vida No Tú estás ahí Porque mucha gente Antes Primero Ha luchado muchísimo Ha trabajado muchísimo Y tú has llegado ahí Que acabas de salir Del huevo Y no sabes Ni dónde vienes Ni a dónde vas Señor Dalmao ¿Qué opina usted? La evidencia Es además Palmaria El hecho que nosotros No somos Patrimonio Ni podemos patrimonializar España Ni el tiempo que vivimos Sino que nosotros Lo único que tenemos que hacer Es gerenciar El tiempo en el que estamos Y en el que disfrutamos Y lo que hacemos Para dejarlo A las próximas generaciones Prueba de ello Que las pasadas generaciones Lo han hecho con nosotros Nos han enseñado Nos han enseñado a trabajar Nos han enseñado a estudiar Nos han enseñado a pelear A aguantar A hacer cosas Y prueba de ello Que la patria Es la idea común De todos los españoles Pero nadie es propietario De ella Simplemente Somos gerentes Temporales De esa idea de patria Que la tenemos Que mantener unida Tenemos que mantener Una patria con trabajo Una patria digna Y una patria Además con valores Evidentemente Cuando sale un niño Que todavía no ha hecho nada Diciendo que va a pelear Tú que O que estás peleando Pero tú que has peleado Si todavía los que estamos aquí Seguimos peleando Pero peleamos En dirección En una sola dirección A favor de nuestra patria A favor de los españoles Y a favor de un futuro Para poder dejar A las generaciones Que vengan de atrás Eso es el verdadero sentido De lo que representa La patria y la vida Pues amigos La verdad que más claro El agua Le voy a dejar un minuto Para que hable de este señor Don Pablo Un minuto 30 segundos En 30 segundos Lo que quieren borrar Son las generaciones Pasadas Católicas Que no permitían Abusos sociales Como los que se están Permitiendo hoy en día Y lo que quieren Finalmente El último cometido Es que nosotros Seamos Progenitor 1 Progenitor 2 Borrarnos Absolutamente Del nombre De la historia Y de la sociedad Como personas Que tenemos Nombre propio Y que Buscamos Un mejor estar Para las futuras generaciones Eso es lo que quiere Borrarnos Pues ahí tenemos las palabras Vamos a continuar Porque atención amigos A pesar de tipejos Como este De tipejas Como Yolanda Díaz De gente como Pedro Sánchez Las encuestas Están muy ajustadas Y el centro derecha Bueno Parece que gana Pero muy muy justito Y todo va a depender También De como Sánchez Pueda equilibrar El voto De la izquierda Si Yolanda Díaz Suma con Podemos Pues las cosas Se irán mejor Pero Para la izquierda Pero irán peor Para la derecha Que A pesar de todo No gana con contundencia Miren Estas encuestas Dicen Pepe y vos Sujetan Una ajustada mayoría Absoluta Pese a la irrupción De Yolanda Díaz No sé si nos pueden poner Ahí los Ahí lo tenemos amigos Miren lo que dicen La macro encuesta De aquí diario Si sumar Va con Podemos El Partido Popular Sacaría 134 escaños Vox 45 El PSOE 82 Sumar 50 Esquerra Republicana 12 Y el resto 27 Ahí está un poco la clave Si sumar Va sin Podemos El Partido Popular Sacaría 133 escaños 43 Vox 95 El PSOE 12 Podemos 23 sumar Y 13 Esquerra Unida Y el resto 13 escaños ¿Qué es lo que quiere decir esto amigos? Pues Está muy claro Está muy claro La suma En cualquier caso Hace que el centro derecha Pueda ganar Pero El voto Don Fernando Es un voto muy volátil Que puede hacer cambiar todo Vox Se va manteniendo Dentro De lo que cabe Después de todas las crisis Que ha tenido Se va manteniendo El Partido Popular Sube pero no No termina De convencer Y tenemos unos resultados Muy ajustados Que Bueno Puede Sánchez ya hemos dicho antes Ha nacionalizado 400.000 Nuevos españoles Bien repartiditos Eso puede ser determinante ¿No? Aquí hay tres claves importantes Una Lo que va a hacer el Partido Popular El Partido Popular Ya se está creyendo Que está en el gobierno Es un error mayúsculo Es un error además De bulto Porque están repitiendo Lo mismo que hizo Casado Y lo mismo que han hecho Otros presidentes Vox en este momento Pues bueno Bastante hace Con mantenerse ¿No? Porque no puede No puede hacer mucho más La realidad De un partido Que no está cohesionado Que no tiene No tiene territorialmente Un ámbito Muy extendido Poco más puede hacer ¿No? Pero Pero es que esto Hay que trabajarlo día a día La izquierda está ahí La izquierda ha hecho Que es la segunda clave Una jugada Una jugada Sabe que el PSOE Se está desmovilizando Que Podemos Se está también desmovilizando Y sacan una marca blanca Auspiciada directamente Desde el gobierno Desde el gobierno de Sánchez Auspiciada Pagada Y desde alguna Y desde Desde el punto de vista De los medios de comunicación Levantada directamente Por estos medios de comunicación Afines O comprados Por el gobierno Para intentar movilizar Como así está haciendo A todo aquello De la izquierda Que está desmovilizado Prueba de ello Que los últimos Varemos Dan alrededor De una fuga De votos De 200.000 votos Directamente Del PSOE A Podemos Pero esto ya se ha estancado El problema que tenemos Es que El sector contrario A la izquierda Porque no nos olvidemos Que el resto Del sector De la izquierda Están los independentistas Que tenemos que cambiar La ley inmediatamente Porque no se puede Aguantar Que estén con 12 O 13 diputados Gente que tiene 600.000 700.000 800.000 votos Y estén con 12 O 13 diputados De representación Con lo cual Esas mayorías Las están rompiendo Precisamente La ley electoral Y la ley de ONG Con lo cual Esto no lo podemos permitir Y luego Todo esto Redunda Directamente En unas políticas Que se hacen Directamente Desde el parlamento Que están obligando A que incluso El partido popular Repito El partido popular Que está Y debe tener En cuenta Cuáles son los valores Nacionales De la economía De la sociedad Del individuo Y tiene que defender Esos valores De economía Sociedad E individuo Frente a los que Quieren ir contra ello Que es toda la izquierda Repito Esto no está ganado Esto no deja de ser El día 28 Evidentemente Sí ¿Por qué? Porque la implantación Territorial Es mucho mayor Del frente anticomunista Que del frente comunista Pero queda mucho Mucho tiempo Hasta las nuevas elecciones Que serán en noviembre O en diciembre Y repito El partido popular Está volviendo A cometer el error De creerse Que va a ganar Unas elecciones Por mayoría absoluta Que no tiene En este momento Pues tiene toda la razón Don Fernando Martínez Y tiene toda la razón Por una sencilla Cuestión La cuestión Es que ¿Dónde va a ser La guerra? La guerra Amigo Va a ser en 35 Circunscripciones Electorales Y por eso Sánchez está muy Preocupado Dice la siguiente Noticia Sánchez Se enfrenta A una tormenta Perfecta En 35 circunscripciones Si Díaz y Podemos Rompen Dice Yolanda Díaz y Podemos Siguen en las antípodas Las posturas Están tan enfrentadas Como antes De que la vicepresidenta Segunda Y ministra de Trabajo Pues presentara Su candidatura A las elecciones Generales Los morados Reconocieron El pasado lunes Que no hay ninguna Negociación abierta Ni visos de haberla No hasta después Del 28 de mayo Se temen Y Díaz Ha optado por ponerse Las vendas Antes de la herida Y asegurar Al país Que presentarse A las elecciones Generales Sin un acuerdo Con Podemos No sería un fracaso Pero todos los actores Implicados Saben que Si lo sería Un fracaso De grandes consecuencias Si se consuma La ruptura Entre la candidatura De Sumar Y el partido De Irene Montero Y Belarra Amenaza Con provocar La tormenta Perfecta Sobre la izquierda En 35 de las 52 Circunscripciones No solo para ambas Partes en conflicto Sino también Y sobre todo Para Pedro Sánchez Y sus opciones De reeditar Su coalición Progresista Esas 35 Circunscripciones Donde hay en juego 6 o menos Escaños Y en las que Por tanto La división En 3 En cualquiera De los dos bandos Penaliza mucho Si Podemos Decide ir A la guerra En solitario En estas Circunscripciones Puede quitar votos A Sumar O Sumar A Podemos Y quedarse Ambos Sin escaño Canibalizándose Mútumamente Bueno Pues ahí está La clave De las elecciones Amigos Que no Quiera ver Que la clave De estas elecciones Van a ser Esas 35 Suscripciones Electorales Porque ya Hemos dicho Antes Sánchez Controla El CIS Sánchez Controla Indra Sánchez Controla Los medios De comunicación Sánchez Controla Correos Sánchez Han anaceralizado 400.000 Nuevos Españoles Todos ellos Relacionados Con Familiares Del exilio Franquista Si le suman Todo eso A que esos 400.000 Votos Se pueden repartir En 35 Suscripciones Y Sánchez Al final Consigue La unión Entre Sumar Y Podemos Ojo Señor Victoria Que hay Partido Y la cosa No está Ganada Porque claro Nos presentamos Ante unas elecciones Muy determinadas Que además Como decía El señor Dalmau Y además Lo describía Muy bien En unas elecciones Donde la derecha Se cree que ya está Todo hecho Cuando el partido Tiene segunda parte Próloga Y penaltis Si efectivamente Yo pensaría Que bueno Se necesita urgentemente Una reforma Electoral Eso es más Que evidente Pero eso es Un futurible Y bueno Como futurible Hay que mirar Cómo se realinean Todas las fuerzas En el parlamento Para poder Hacer eso Realidad Ponerles Más sentido Y mucha Más Representación Uno a uno Que lo que tenemos En este momento Que es que Algunos votos Se pesan Y otros votos Se cuentan En España Esto no es Una verdadera Democracia Porque todos Los votos O se cuentan O sencillamente No representan Lo que deben Representar Eso por un lado Y por el otro lado Me parece que Aquí cada uno De los actores Políticos Está buscando Su propio beneficio En el caso De Jolie Díaz Pues me parece Que ella Lo que quiere Es absorber Completamente A Podemos Y de alguna manera Está haciendo Un cálculo Bastante bizarro En el sentido De que va A sumar más Que si va Separada Con Podemos De manera Que En este momento Pues Nada Está Dicho Nada Está consumado Hay un Eminente O inminente Peligro De que El PSOE Vuelva a consolidar Unas mayorías En este país Y eso sí Pues que Apague y vámonos Porque habría que salir Corriendo de aquí También Exactamente Apaga y vámonos Amigos Y el gobierno Franquistel Todavía está pendiente Quiero Que el señor Dalmau Me comente La siguiente noticia Dice El gobierno Anuncia La inminente Sumación De José Antonio Primo De Rivera Señor Dalmau De nuevo Otro acto Estolarista De señor Sánchez Para Demostrar Sobre todo La izquierda Y la autoizquierda Que él es más Antifranquista Que nadie Y esto Cómo se puede Analizar Sacar a Primo De Rivera Cuando fue Una víctima Precisamente Del frente Popular Que representa Sánchez Evidentemente Por la ley De memoria Democrática Y la ley De memoria Histórica Es una víctima Prueba de ello Que no participó En la contienda Segundo La utilización De los muertos Con En Con visos Electorales Me parece Una tragedia Para España Volvemos A reeditar Precisamente Lo más malo Lo más Cétrico Que tiene La España Nuestra España Más Más oscura Que es la utilización De los muertos Los muertos Afortunadas Afortunadamente Tendremos Que dejarlos En paz Y tendremos Que dejarlos Donde han reposado El hecho De tocar A José Antonio Primer Rivera Que no es más Que una víctima Y una víctima Intelectual Repito Una víctima Intelectual De las dos Españas Y de las Dos Españas Que no pueden Continuar Luchando Una con la otra Sino que Tienen que Unirse Buscando un Progreso Común Es evidente Que es la Utilización Repito Electoral De un Símbolo Intelectual Que ha tenido España A lo largo De los últimos Años Ha sido Uno de los Grandes Intelectuales De España La familia Evidentemente Pues Determina Que o bien Irá a Jerez O irá Al cementerio De Madrid En la Almudena Pero a mí Lo que me duele Es que estemos Constantemente Sacando a los Muertos De sus tumbas Estamos rompiendo Su legado De unidad Estamos rompiendo Su legado De paz De tranquilidad Y de amor A España Eso es lo que Más me duele En el fondo Porque esta gente No solamente Están trasladando Cuerpos Sino lo que Están buscando Es el enfrentamiento Entre españoles Pues ahí tenemos Las palabras De don Fernando Martínez Almao Por algo le llaman El sepulturero A Pedro Sánchez Vamos a conectar Con don Roberto Centeno Don Roberto Centeno Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Don Roberto Quiero leerle La siguiente noticia Para que nos la comente Dice que un informe Censurado por el gobierno Revela que en España Hay cuatro millones De parados Don Roberto Centeno Usted que tiene Información privilegiada Sobre ese informe Censurado ¿Por qué Sánchez está manipulando Los datos De los parados? ¿Y por qué Nadie está diciendo Nada? Y se está presentando Ante la opinión pública Casi como el gobierno Del trabajo Cuando Bueno Se ha demostrado ya Que los últimos datos Del último mes De los fijos Que decían El 92% Eran fijos Discontinuos O sea que Ni trabajan Ni estudian Básicamente Y luego Se ha visto también Que hay 500.000 Fijos Discontinuos Que son los Parados de toda la vida Que van trabajando Temporalmente Bueno Vamos a ver Realmente Me has hecho Dos preguntas Una Que por qué Hace esto El gobierno Bueno Yo creo que Eso está bastante claro Mienten En todo Mienten A todos Y todo el tiempo Es decir Es el gobierno Que como dijo Tamames Según la última Encuesta De la OCDE Que más paro Ha creado Que más pobreza Ha creado Que más se ha empobrecido Que más nos han deudado Y que Bueno Que más desigualdad Ha creado De los 40 Países Que analiza la OCDE Es decir Un desastre Sin paliativos Por lo tanto Es lógico Que esta chusma Teniendo a su disposición Todos los medios Y sobre todo Teniendo a su disposición A una banda de mindundis Como son Los del PP Porque esa es la segunda pregunta ¿Por qué nadie Dice nada? Bueno Pues mira Yo no lo entiendo ¿Por qué El señor Feijó No se lanza Al cuello Con esto? Vamos a ver La cifra Que estás comentando Para que lo sepan Nuestros Telespectadores En España En España El paro Se mide De dos maneras Diferentes Una Todos los meses Se da La Digamos El paro registrado En las oficinas Del empleo Y cada tres meses Se hace una encuesta De población activa El paro registrado Es un camelo De tal tipo No voy a entrar En los detalles Pero que sepan ustedes Que no hay Ningún estadístico Ni ningún economista Serio Que ni siquiera Lo tenga en cuenta Esa cifra Da Dos con ocho millones De parados Dos con nueve millones De parados No me acuerdo Pero da lo mismo Porque es falsa De toda falsedad Y la que se venía Dando por buena Es la de La encuesta De población activa Del INE Que da tres millones Y medio De parados La última encuesta Y ahora Resulta Que la AIREF Ha dicho Lo que venimos Nosotros diciendo Desde hace mucho tiempo Que esa cifra También es falsa De toda falsedad ¿Por qué razón? Pues miren Es muy sencillo Y lo van a entender Con mucha facilidad El Instituto Nacional De Estadística Para clasificar La gente Entre empleados Parados Y Bueno Y que no Están en el mercado Hace una pregunta Cuando Una semana Antes Hace 25.000 Encuestas Telefónicas Y hace Una pregunta La primera pregunta Que hacen Es Cuando alguien Dice que está parado Lo primero Que le preguntan Es ¿Ha hecho usted ¿Ha hecho usted Gestiones activas Para buscar empleo La última semana? La última semana Bien Si le dicen Que no Bueno No se le considera No se le considera Parado Sino Bueno Una persona Que O sea Que no entra En la En la clasificación Entonces Claro Esto es una estafa Total y absoluta Porque hay muchísima gente Para empezar Los parados Discontinuos Pero muchísima gente Que Bueno Que no está Todas las semanas Haciendo Gestiones activas De empleo Sobre todo Si llevan Cuatro o cinco años Parados Como le pasan a muchos Y esto Lo estima El AIREF En 500.000 personas Por lo tanto La cifra real De parados La cifra real De parados Es de cuatro millones Porque ya digo Que aquellos Que no Hayan realizado Gestiones activas Para buscar empleo Los califica De inactivos Por lo tanto Al ser inactivos No entran En la lista Y el AIREF Que se ha creado Precisamente Para esto Bueno Ha dicho Que son cuatro millones De parados La pregunta es ¿Qué narices Hace el señor Feijó Y sus secuaces? Nada De nada De nada Les ha ido Usted decir algo De esta noticia Que es brutal Y luego El corralario Y termino Miren ustedes Para aquellos jóvenes Que me escuchen Jóvenes Se consideran Los menores De 25 años Bien España Bueno Tiene tres veces Y media Más parados Jóvenes Que la media De la OCDE Pero Que sepan Queridos jóvenes El día Que se van a votar Que dos De cada cinco Dos de cada cinco Parados jóvenes En Europa Son españoles Así que El día Que vayan Ustedes Con la papeleta A meterla En la urna Piensen Ustedes En lo que Les está haciendo Este auténtico Canalla Pero de todas Maneras La culpa Roberto Vamos Esto queda ya Bastante claro Vamos con el otro Tema Que es más Candente Que usted sabe Quiero hablarle De la imputación De Donald Trump Cambiamos Directamente De territorio Voy a ponerle El siguiente vídeo Donde la insultaban Directamente Hablaban Que era una pedazo De M A los votantes Demócratas Habían reventado El mitin De la republicana Mayor Taylor Greene Vamos a ver el vídeo Y luego vamos a seguir comentando Pues hay amigos Teníamos como Los demócratas Al estilo Podemos aquí Pues revientan La manifestación De esta congresista Pero vamos a poner Un vídeo Que nos va a poner En situación De lo que está sucediendo Verdadmente Con Donald Trump Donald Trump Amigos Que se enfrenta A una auténtica Cacería Judicial Organizada Por el partido Demócrata Por Soros Ya que El fiscal Que le persigue Es Bueno Es sorista El juez Pues es también Del bando Del bando De los malos Y el jurado Amigos El jurado La mayoría Son votantes Del partido Demócrata Vamos a escuchar El siguiente vídeo El expresidente Donald Trump Se ha declarado Inocente De un total De 34 cargos Penales En un tribunal De Manhattan Por el caso De presunto Soborno A la actriz De cine porno Stephanie Clifford Conocida como Stormy Daniels Trump Fue imputado Por el posible Pago secreto De 130.000 dólares A Clifford Por parte De su exabogado Michael Cohen Se ha convertido Así en el primer Exmandatario Estadounidense En ser imputado Lo que podría acabar Con sus aspiraciones De retornar A la Casa Blanca En las elecciones Previstas Para 2024 La imputación De Trump Deriva de un caso Que se remontaría A 2006 Cuando Stormy Daniels Señaló De manera directa Al magnate Por un presunto Afer extramatrimonial Que acarreaba Múltiples derivadas Legales El hecho en cuestión No habría pasado De ser una de las Múltiples acusaciones De infidelidad Vertidas contra Trump En estos últimos años Si no fuera Porque en 2016 Unos días antes De las elecciones Que llevaron Al dirigente republicano A la Casa Blanca Daniels recibió Un pago De 130.000 dólares Con este dinero El magnate Se garantizaba Supuestamente El silencio De Clifford La actriz Alega Que aceptó el dinero Por temor A la seguridad De su familia Don Roberto Centeno ¿Cómo es posible Que esto Que ya estaba juzgado Que hay alguna persona Que se responsabilizó De ese pago Además La semana pasada Hablamos conmigo Bertín Nos dijo Que directamente Había prescrito El delito En el 2020 Aproximadamente Y sin embargo Los demócratas Están Retorciendo La ley Convirtiendo Prácticamente En el estado De Nueva York Y Estados Unidos En un estado Bananero Donde se puede Hacer todo Con tal de destruir Al oponente político Explíquese usted Don Roberto Bueno Vamos a ver Para que Nuestros telespectadores Lo entiendan Lo primero Que hay que Explique Tiene que entender Son dos cosas Primero ¿Cómo funciona La fiscalía En los Estados Unidos? En Estados Unidos Hay tres tipos De fiscales Los primeros Son Los fiscales Federales Que son Fiscales De carrera Y que obtienen La fiscalía El puesto Por oposición Estos fiscales Federales Trabajan Para el FBI Y para el Departamento De justicia Después Están Los fiscales De los estados Que también Son fiscales De carrera Son fiscales Por oposición Y trabajan Para los estados Y finalmente Hay unos Fiscales De distrito Que no son Fiscales Ni nada parecido Simplemente Pueden ser Unos Abogadillos De cuarto y mitad Como es el caso Del sicario De Soros Braque Que se presenta En una determinada Circunscripción Y les eligen Como se elige En España Pues A un Cejano O a un Alcalde Se elige a un Alcalde Lo elige la gente Bien El fiscal Braque Esa es la primera Cuestión La segunda Cuestión Es que el fiscal Braque Un sicario De Soros Y Soros Le financió La campaña En Manhattan ¿Por qué En Manhattan? Porque Manhattan Aunque parezca Lo contrario Es la zona Más izquierdista De los Estados Unidos Es decir Es territorio De Podemos Por decirlo En términos Nacionales Y que no se entiendan Son todos Una banda De izquierdistas Este tío El Braque Es un izquierdista Radical Que está Prevaricando A lo grande Tan está Prevaricando A lo grande Que fíjense ustedes Que este caso Ya fue juzgado Por la Fiscalía Federal Hace ya Porque esto viene No del año 16 Sino del año 15 Antes de que Antes De que empezara La campaña electoral De Trump Y Fue juzgado Por la Fiscalía Federal Y fue Considerado Inocente De todos Los cargos Bien Bueno Luego Fíjense Que Este tío Los delitos De que se le acusa A Trump Son delitos Federales Si es que los hubiera Cometido Por lo tanto Este sicario De Soros Este canalla Y traidor Bueno Traidor Vendido Este tío No tiene jurisdicción Es decir Son temas Federales Y él Es un juez Local Y por lo tanto No tiene jurisdicción Sobre ese tipo De cuestiones Pero es que Ante todo Y sobre todo Es que esto Ya está juzgado Por La Fiscalía Federal Que es La que Corresponde Bien Se ha dicho Se ha dicho Que había pagado Y lo han dicho Muchas televisiones Ayer tuve Una pelea Un par de ellas Porque Unos opinatodos Decían Que lo había pagado Con dinero público Pero vamos a ver ¿Cómo lo va a haber pagado Con dinero público? ¿Cómo lo va a haber pagado Con dinero público? Si eso sucedió En el año 15 Donde no había dinero público Ni de nada Porque él era Un particular Y luego además Le acusan De otra cosa Que a la que me referiré Si quieres Después Pero si quiero Decir Lo último Que ha salido Ayer En Nueva York Según la CNBC Que hizo una encuesta Había la relación De gente Pro Trump Con la relación De gente Anti Trump En un distrito Que es izquierdista Total Que por eso Soros Presentó A este sinvergüenza Le presentó ahí Porque sabía Que ahí iba a ganar Porque todos son de izquierdas Era de 3 a 1 Es decir Los pro Trump Eran 3 Y los anti Trump Eran 1 Esto Desde el punto de vista Electoral Está beneficiando Muchísimo A Trump De hecho Hay una cosa Que ya ha conseguido Que es que Trump Como ustedes Saben Y si no se lo recuerdo yo En febrero Se postuló Se postuló Para presentarse Como Candidat Republicano A las elecciones Pero una cosa Es que se presente Y otra cosa Es que salga elegido Por ejemplo Por ejemplo Otra persona Que se va a presentar Es Ron DeSantis El alcalde de la Florida Bien El gobernador El gobernador Perdón El gobernador Sí El gobernador Vaya terminando Don Roberto Bueno ¿Qué es lo que Ha ocurrido? Que en este momento Ya no hay partido Es decir Ahora mismo Todo los Lo que ha conseguido El miserable Este de Brahe Es Unir A toda La A todos Los republicanos Y el único Candidato Posible Ya Es Trump Es decir Que ya va a ser Él el candidato Tengo que decirles También Que él Ya no tiene Que volver A declarar Hasta diciembre O sea Que fíjate tú Si está pasando tiempo Y nada más Decirles una cosa Hay una entrevista Que se ha publicado Esta mañana De una profesora De derecho De Harvard Muy conocida En Estados Unidos Que resulta Que el Brahe Este Que es un sinvergüenza Ha hecho una cosa Que está prohibida Pero la ha hecho Que es publicar El pliego De cargos Contra Trump Entonces Le ha salido El tiro Por la culata Porque Muchos Abogados Pero me refiero A esta en particular Que hoy sale En todos En todos los medios Vaya terminando Roberto Que no tenemos tiempo Tenemos que ir a otros temas Nada más Lo que ha dicho Que es todo Un juicio político Y un auténtico fake Que es vergonzoso Desde el punto de vista jurídico Las imputaciones Que le hacen Porque no son Nada De nada Y esto es todo Lo que tengo que decir Bueno Tengo mucho más Pero estamos fuera de tiempo Porque tenemos que ir a otros temas Don Roberto Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Cuídese mucho Venga A vosotros Adiós Señor Pablo Victoria Sí Mira Yo creo que Vale la pena Aclarar Cuál es El problema Al margen De que esto Ayude electoralmente A Trump O no lo ayude Que posiblemente Lo ayuda Pero Sí hay que aclarar Lo siguiente Que A él no lo están Juzgando propiamente Por haberle dado 130 mil Dólares A Stormy Daniels Ni nada parecido Lo que Lo que sucede Es que Lo han sindicado Por falsear Documentos Comerciales Es decir De sus propias Empresas ¿Por qué? Porque Lo que ha hecho Trump Es Deducir eso Por supuesto Porque es El pago Según él De honorarios A un abogado Lo cual es falso Y entonces A él lo están Sindicando Es por la falsedad De decir Que los 130 mil Dólares Es Pago de honorarios Cuando Ese supuesto Pago de honorarios Lo hizo Realmente Su abogado A la prostituta Esta ¿Cómo es el mecanismo? Pues el abogado De su propio dinero Pagó A la prostituta Y luego Trump Le recompensó Ese dinero Con otros 130 mil Pero entonces No pagó A la prostituta No Pero falseó Digamos El destino Del dinero En sus documentos Privados Es decir En sus documentos De negocios De sus empresas Falseó Eso Claro Falseó Diciendo Que era Pago de honorarios Cuando realmente Era pago A una prostituta Entonces Lo están Sindicando Es por la falsedad Documental Hay que Decir eso Yo muy rápido La competencia Evidentemente Es un delito Federal Es para Directamente Los tribunales Federales Y la fiscalía Y evidentemente Los jueces federales Con lo cual Esto que se ha abierto Ya entramos En un fraude de ley Las pruebas Son endebles Porque no se sujetan Las pruebas Directas En cuanto a La imputación Del expresidente Trump Evidentemente Hay que verlo Quería hablar De las pruebas Porque evidentemente Como mucho Podría haber Un delito fiscal O una falsedad Documental No habría mucho más Porque no se puede Relacionar La causa Con el efecto Directamente Por lo cual No tendríamos Por eso digo Que las pruebas Son endebles Y tercero Hay que verlo En clave electoral Evidentemente Esto está beneficiando A Trump Pero al mismo tiempo La jugada Que le está queriendo Hacer el partido Demócrata Pues evidentemente Les está saliendo Bastante mal Porque ha unido Al partido republicano Desde un lado Hasta el otro Cuestión importante Para ganar Las próximas elecciones No se inhabilita Para ser presidente No, no El juicio será Mucho más tarde Con lo cual Y referente a lo primero Que ha dicho El señor Roberto Centeno Totalmente de acuerdo Con él Porque han salido Las cifras De contratación De este mes Y hablaban De una contratación De una bajada Del paro De 48.000 personas Cuando ha habido Una contratación Repito Una contratación Oficial Por parte De las administraciones Públicas De 30.000 personas Con lo cual Evidentemente Se está ralentizando Todo lo que es La creación De nuevo empleo Por parte De la iniciativa Privada Y por parte De la creación De empresas De los nuevos autónomos ¿Por qué? Porque seguimos Maquillando Los contratos Indefinidos Con los contratos Fijos discontinuos Y con los contratos Temporales Quitando esta contratación Oficial Del gobierno Que son 30.000 personas Y lo que tú dices Es absolutamente cierto En el sentido De que un empleo Público adicional Destruye Tres empleos privados Pues ahí queda Lo que acaba de decir El señor Victoria Vamos a cambiar de tema Y nos vamos A la última hora De la guerra De Ucrania Pero primero Vamos a poner Esa noticia Amigos Esa noticia Que está poniendo El mundo en vilo Y es que Directamente Ha entrado Finlandia Ha entrado En la OTAN Dice Rusia Amenaza con tomar medidas Tras el ingreso definitivo De Finlandia En la OTAN Vamos a ver El siguiente documental Thank you very much Well With receipt Of this Instrument of accession We can now declare That Finland Is the 31st member Of the North Atlantic Treaty And since we are now A member of NATO We have a very important task And the task is actually To give to you For the deposit To the soldiers To the soldiers Pues ahí tenemos Amigos Cuando Se firman En el acuerdo Se cruzan Papeles El secretario De Estado Norteamericano Y el responsable De la guerra De Finlandia Señor Darmao ¿Cómo va a afectar La entrada De Finlandia Al conflicto Que hay en Ucrania Y sobre todo A esa guerra fría Que cada vez Es mucho más caliente Yo creo que lo que está haciendo la administración demócrata y el lobby demócrata de Washington es crear bloques nuevamente, cuando tendría que haber una distensión por parte de Europa porque somos los principales perjudicados en toda esta guerra. Tenemos que parar esta guerra, tenemos que ser hombres de paz y parar esta guerra porque primero es necesaria para Europa, es necesaria para el mundo y es necesaria para la gente que se encuentra en este momento combatiendo en Ucrania, sea de un lado o del otro. Necesitamos la paz porque en medio están las naciones, las naciones y los individuos. En este momento lo que hace el Partido Demócrata no es nada más que alimentar las ansias de guerra para empobrecer Europa, para empobrecer absolutamente lo que es el centro de Europa, que es el granero de Europa y evidentemente utilizar la política de bloques de unos contra otros. Cuando en España y en concreto en Europa lo que necesitamos es precisamente lo contrario, una solidaridad internacional para que Europa recobre lo que es la civilización occidental y dejemos ya de una vez por todas de alimentar una falsa guerra que no nos interesa a ninguno. La segunda parte de todo esto es muy importante, el hecho en sí es que estamos siguiendo las directrices por parte de la OTAN y por parte de la Comunidad Económica Europea de este lobby demócrata de Washington que lo único que intenta es vendernos sus productos directamente muchísimo más encarecidos como ha sido el gas licuado, como han sido los cereales y como son otros medios de producción primaria al resto de Europa porque ya dependemos tanto económicamente como en primera necesidad dependemos directamente de los Estados Unidos y somos naciones cautivas de su política, yo la iba a llamar neoconsumista porque no nos lleva nada más que a la destrucción económica y social de lo que representa Europa y lo que representa España. Y amigo, vamos a seguir con la guerra de Ucrania, pero primero déjeme saludar a don José Antonio, ver a don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, pues no tan bien como ustedes que están ahí en un magnífico ambiente. Don José Antonio, le voy a poner el siguiente vídeo que habla del grupo Warner que insiste en la conquista, han conquistado Badmuth, pero Kiet lo desmiente, vamos a verlo a continuación. Las armadas de Ucrania han elevado este lunes a más de 175.000 el número de militares de Rusia muertos en combate desde el inicio de la invasión desatada el pasado 24 de febrero del año pasado por orden del presidente ruso Vladimir Putin en un momento en el que los combates se centran en la región de Donest y precisamente en esa zona el fundador y propietario del grupo Wagner ha anunciado en la noche de este domingo que las tropas rusas ya controlan el centro de la ciudad ucraniana de Bakhmut, en el este del país. Así ha declarado que han tomado legalmente la ciudad y que las tropas ucranianas se concentran en las regiones occidentales. Por su parte, Zelensky ha declarado que los combates en torno a la ciudad son especialmente intensos sin dar indicios de que Bakhmut haya caído finalmente a manos de Rusia. Desde hace varias semanas, el frente más complicado ha sido el ubicado en Bakhmut, al ser escenario de intensos enfrentamientos. El propietario del grupo Wagner aseveró hace unos días que los combates en torno a esa ciudad prácticamente han destruido el ejército de Ucrania. Don José Antonio Vera, según el representante del grupo Wagner, se ha tomado Bakhmut, han tomado el centro de Bakhmut, hay pequeña resistencia pero prácticamente la ciudad se ha tomada y dice algo muy importante, dice que prácticamente ha acabado con la mayor parte del ejército ucraniano en esta ciudad. Es verdad que las bajas rusas han sido también brutales, pero yo creo que los rusos están haciendo la guerra al estilo Segunda Guerra Mundial o como la batalla de Stalingrado, que murieron muchísimos más rusos y más civiles que los alemanes pero al final vencieron. ¿Puede ser esta la estrategia que están aplicando el ejército de Putin? Probablemente sí, porque los rusos siempre han sido muy conservadores, aunque parezca lo contrario, en esto de las estrategias militares desde la época de Napoleón e incluso antes vienen aplicando las mismas, teniendo en cuenta las circunstancias que tienen sus territorios y su ejército, el hecho de que tienen una muy grande población y efectivamente ellos están ahora en una estrategia de guerra a largo plazo de desgaste en donde saben que además es algo bastante constatable, los rusos la mayor parte de las veces, salvo el caso probablemente excepcional del ejército soviético en Afganistán, la mayor parte de las guerras de desgaste a largo plazo, pues las han ido ganando, que es una cosa bien diferente que lo que le ocurre por ejemplo a Estados Unidos, que ganan en principio la guerra, por ejemplo le ocurrió en Afganistán, le ocurrió en Vietnam, le ocurrió en Irak, pero luego cuando esas guerras se prolongan en el tiempo y dado que tiene que estar ocupando un territorio que es hostil, pues al final eso se pierde. Aquí a Rusia le pasa una cosa, que es que ellos generalmente están defendiendo su territorio, aquí están, podría decirse que, vamos, se dice realmente que es una guerra de ocupación, están ocupando un territorio que era de Ucrania, aunque ellos lo que dicen es que es un territorio de toda la vida ruso y que por eso lo están ocupando. Bien, estas son las estrategias. En el ámbito, digamos, de la propaganda es muy difícil y ahora mismo como no tenemos capacidad para contrastar en Europa y en España, solamente tenemos la posibilidad de ver, digamos lo que dice uno de los frentes, la estrategia y la propaganda de uno de los frentes. El otro frente, pues tenemos que andar por aquí, indagando por aquí y por allí, Latinoamérica, a ver qué es lo que dicen y se llega a esa información como esa que usted citaba, del jefe de los mercenarios Wagner. Los mercenarios Wagner son un ejército muy profesionalizado que efectivamente pues están a sueldo, pero cuidado, como lo tenía Estados Unidos en Irak y Afganistán y como pues por ejemplo lo tiene Ucrania también. Lo que pasa es que los de Ucrania, que se llamaban Mozart, pues no han funcionado tan bien como los Wagner, que efectivamente pues son los que le están dando en este momento unas victorias más importantes a los rusos. Entonces, Bakhmut parece que está tomado lo que es la mayor parte del centro y quedarían algunas zonas residenciales y lugares donde hay escondidos. Zelensky no tiene mucho interés en decir que han perdido Bakhmut. ¿Por qué? Pues porque eso digamos que conlleva una estrategia que es mala cara al mensaje que mandan a la OTAN y sobre todo a Estados Unidos, que es quien le tiene que reportar más efectivos y quien le tiene que reportar sobre todo más dinero. Y sobre todo ahora que están llegando los primeros carros de combate, se ha constatado que han llegado 57 de los 290 carros de combate occidentales. Y en concreto se ha visto ya en la zona de Donbass a carros de combate Challenger de la Gran Bretaña, que como usted bien sabe van equipados con ese tipo de munición verdaderamente complicada y conflictiva, como es el uranio empobrecido, que se utilizó, lo utilizó la OTAN en Yugoslavia, lo utilizó la OTAN y Estados Unidos particularmente en Irak y que aunque no sea el uranio enriquecido, que tiene unas consecuencias desde el punto de vista de la radioactividad, como bien todos sabemos que es devastadora, pero que sigue teniendo problemas de radioactividad porque al fin y al cabo es el mismo uranio con una densidad menor. Don José Antonio, quiero leerle la siguiente noticia porque lógicamente Bad Mood, digamos que era uno de los cinturones de acero del ejército ucraniano, pues prácticamente está ya en manos de los rusos, pero hay otra batalla que yo creo que va a decidir el futuro del Donbass. Estamos hablando de Adikap, la otra batalla del Donbass, a ver si nos ponen la noticia, ahí lo tenemos. La razón habla directamente de que esta batalla puede ser clave para, digamos, dejar ya ocupado las regiones que Rusia reclama de Ucrania, ¿no? Las regiones más pro-rusas, con la toma de Bad Mood y la toma de esta otra ciudad, pueden ser, digamos, las batallas decisivas que echarían a Ucrania de estas regiones, ¿no? A los ucranianos. Sí, perfectamente, sí. Los ucranianos ellos están, si vemos, para ver un poco lo que se está cociendo en el, digamos, en el frente y con relación a la estrategia de Ucrania, lo más fácil sin duda es ver lo que dicen en el Pentágono, que como usted bien sabe y sabemos todos, porque es la realidad, es quien manda en el frente, ¿no? Es decir, quien dirige las operaciones en Ucrania es directamente el Pentágono y entonces en el Pentágono vienen hablando desde hace tiempo de una contraofensiva con 50.000 efectivos que irían a Bad Mood, pero que perfectamente podían ir, porque ese es otro punto caliente, muy conflictivo e importante, el de Adikap, en donde se vienen produciendo unos combates feroces, cuerpo a cuerpo, en donde los rusos están particularmente, los mercenarios de la Wagner están perdiendo muchos efectivos, pero según la información que viene también de Rusia y que no es en este caso, digamos, desmentida del todo por Ucrania, las pérdidas de los ucranianos serían, se habla de varios cientos de personas cada día, ¿no? Vaya usted a saber. Lo cierto es que estos combates son ahí feroces. Entonces, si Bad Mood se toma y queda Adikap, si Adikap la consiguen controlar también los rusos, entonces diríamos que el Donbass se hace fuerte en manos de las tropas del Wagner y de Putin. Si los ucranianos en esta batalla, digamos que definitiva, que se anuncia, pues lograran controlar uno de esos dos puntos, Bad Mood parece en este momento complicado, pero nunca se sabe. Porque estamos en un momento que es la primavera, en donde se está produciendo el deshielo, en donde hay mucho barro, las tropas se mueven con dificultad, particularmente los tanques. Entonces, yo creo que, bueno, evidentemente el tiempo puede ser un aliado de uno o del otro ejército, pero lo que aquí ocurra, porque si los rusos llegaran a controlar esta zona de Adikap después de Bad Mood, pues efectivamente probablemente lo que van a hacer es no quedarse ahí donde estar, sino avanzar para recuperar una zona como fue la de Limán, que perdieron en la anterior contraofensiva ucraniana. Pero cuidado, ¿por qué? Porque la OTAN está enviando mucho material, muchos efectivos, había una escasez de munición en ambos frentes y ahora se está enviando mucho material y mucha munición para que se produzca una contraofensiva. Si Ucrania, esta contraofensiva que se anuncia potente y dura, no la consigue controlar y ganar, esto que usted comentaba antes de que probablemente, según lo que decían las fuerzas de la Wagner, el ejército ucraniano podía estar, darse por destruido, es posible que sea verdad, porque claro, el ejército ucraniano no tiene tantos efectivos y tampoco, y lleva mucho tiempo en el frente y perdiendo personal y perdiendo munición. Entonces, si finalmente se le da un golpe duro en estas zonas que usted está comentando, las circunstancias pueden ser francamente complicadas y desde ese punto de vista, esa información que está viniendo ahora, según la cual el verano podía ser clavo para un alto el fuego y para una parada que podía ser definitivamente de la guerra, pues a lo mejor resulta que sí que es verdad. Don José Antonio Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Abrazo muy grande y buenas noches. Buenas noches. Señor, un minuto cada uno porque nos tenemos que ir a publicidad. Señor Victoria. Bueno, lo que yo tengo que decir es, en primer lugar, citar a Winston Churchill, un poco en relación con lo que Fernando acaba de decir, y es que Winston Churchill dijo, el que se arrodilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y se queda con la guerra. Es decir, Europa ni Estados Unidos se pueden arrodillar ante una agresión del señor Putin que seguramente no parará en Ucrania, sino que ambicionará otras tierras aledañas. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, se ha dicho que Bakhmut no tiene ninguna importancia estratégica y yo quiero estar en desacuerdo con eso. En primer lugar, porque si se rompe el frente de Bakhmut queda abierta la posibilidad de seguir avanzando hacia Kiev, porque Bakhmut recoge dos autopistas que confluyen y que van directamente hacia Kiev. Y lo otro es que Estados Unidos en este momento acaba de aprobar, o están en discusión para aprobar 14% de aumento en su presupuesto militar, que es el mayor del mundo, que reunidas todas las potencias mundiales, ese presupuesto es todavía mayor que el de todas las potencias que hay en el mundo, tanto europeas como asiáticas. De manera que un aumento del 14% significa que Estados Unidos no solamente va a reemplazar el material militar que le está dando a Ucrania, sino que va a poner todas sus fábricas privadas, a producir toda la munición para seguir combatiendo al señor Putin en Ucrania. Y yo creo que esto es sumamente importante, porque si bien el señor Putin tiene algunas, digamos, o podría uno tener algunas simpatías con él, en el sentido de no dejar pasar lo peor de Occidente hacia Rusia, también tenemos que decir que el señor Putin ha cometido una agresión terrible, sobre todo contra los civiles de Ucrania, y eso hay que pararlo, de todas maneras, no importa qué sacrificios... Muy rápido, don Fernando, un minuto, que estoy fuera de a tiempo. Insistir, tenemos que buscar la paz, se nos está encareciendo la cesta de la compra, se nos encarecen también los combustibles, y se nos encarece la primera necesidad que tenemos, que es de alimentos. En este momento yo creo que Europa necesita esa paz, y todos los europeos lo que queremos es que ya esta guerra se pare de una vez por todas y podamos llegar a un entendimiento cordial entre todos nosotros. Pues amigos, se nos acaba el tiempo, no vamos a ir a publicidad, pero antes voy a hacer una recomendación, estamos hablando del Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes, desconecte del estrés y la monotonía del día a día, y disfrute de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, se renunciar a la actividad y la vida saludable, descubre Hotel Las Dunas Spa, el más exclusivo de todas las costas del sol. Amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar de cómo Ceferín cerca al Barça, por el caso Negreira, y también vamos a hablar de esa noticia, atención, dice la noticia, Leticia y Felipe están a punto de divorcio, vamos a contar la verdad detrás del rumor, todo esto después de la publicidad.